Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un mapa en directo a Pokeris y Minecraft, estoy aquí con Willy Hombre, Vegetta, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Eh? ¿Y eso? ¿Eh? ¿Talete, talete? ¿Eso es lo de las abejas? Me cago, sí, 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 eso lo... Ah, no, lo necesito yo Sí, sí, lo tienes tú, ¿sabes cómo se hace ya? Eh, sí, necesito hacer un apiario ¿Y sabes hacerlo? No, pero bueno, aquí le escribes apiario y... Bueno, en fin, mientras tanto, lo que vamos a hacer durante el vídeo de hoy va a ser varias cosas Por un lado, me gustaría conseguir ya terminar el horno Así que si quieres presenciar el momento, Willy Madre mía Hombre, hombre, es el momento, es el momento Entra, vale, vuelvo a tú Y, y, Baki Pandi, ah, qué susto, chaval Vale, damos a este Vale, vale, vale Y, y, lo que hice en el capítulo anterior, mientras Willy hacía el tontito Fue acumular suficientes... ¿Qué has hecho? Suficientes nodos para llenar la varita Y la varita poder activar el horno De tal forma que vamos allá También me gustaría durante el vídeo de hoy Hacerme una armadura y cosas varias Pero, ¿sabes una cosa que tenemos que hacer? Mochilas Mochila, Willy, mochilas Así en la vida Vale, pero por partes Primero, clic derecho Baki Pandi, ¿estás preparada? Baki Pandi está preparada Uy, mira, dice que sí ¡Clic derecho! ¡Bueno! ¡Eh! Uy, va, tú, espérate, que no tengo las animaciones puestas Opciones Vídeo setting Animaciones Ahí lo llevas ¿Has visto? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Qué se hace aquí? Pues esto hay que tirarlo por la parte superior Es decir, un momento que coja el pico Esto quitamos De momento esto va a ser provisional Porque tengo que hacer el sistema bien hecho, ¿sabes? Uh, romper, romper Que, 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 que Tampoco quites mucho Vale, esto por aquí Quitamos esto si quieres Simplemente es orientativo para que tú lo veas Pero esto no lo hagas tú ¿Vale? Y ahí tiras un objeto Y sale cocinado Lo que pasa que no sé si se necesita Eh, una especie de orbes Para, para llenarlo Y que haga efecto Es una cosa extraña Pero yo te lo diré más adelante Pero lo que se idea El horno activo Estaría ahora mismo ¿Vale? Vale Y... ¿Cómo lo probamos? Pues es que como no tengamos carne Pero es que ni con carne Creo que se puede en un principio, ¿eh? ¿Esto es con qué se puede? Tengo que hacerlo más adelante Bueno, lo acabas de matar Te estoy viendo, ¿eh? Ah, mete P, mete P Willy, hay pollos ¡Hay pollos! ¡Willy, hay pollos! ¡Willy, hay pollos! ¿Mete P? ¿Mete P? Oh, chaval, qué vago es Te P Vale ¿Qué te parece? Vale A ver, ya está No sé Dudo, dudo que sea así Tíralo Ahí voy ya Es como que se queda ahí arriba Y se hunde Hombre, se hunde porque lava Evidentemente No, pero como que bota, ¿sabes? Antes de caerse Míralo Cocinado ¿Dónde? ¡Se lo ha comido aquí, pandilla! ¿Qué dice? ¡Muy bien, huele! Ahí está Ahí está, ahí está Oye, pues Es genial para alimentarla, ¿sabes? Tú tiras los churitoles No, no, no No es genial para nada Y así la puedes alimentar, huele Madre mía Yo creo que esto es el destino ¡Eh, huele, 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 huele! ¡Huele, huele, huele! Tío, tío Tío, tío Te la estás jugando cada día más, ¿eh? Chaval, vale Colocamos todo esto Y deberíamos hacer ¿Sabes? ¿Sabes? Dios, chaval ¿Sabes para qué podíamos usar? Vale, gracias ¿Para qué podíamos usar tu cocina? ¿Por una vez en la vida? ¿Para qué? Para... ¿Cómo se llama esto? No sé Para hacer las mochilas, tío ¿Mi cocina? Sí, porque tenemos que cocinar el cuero Pero si te vale un horro cualquiera De hecho, mira, tengo cuero aquí Pero yo digo por darle uso a tu porquería de cocina, ¿sabes? Para que la gente diga... Pero si me cocinas es lo mejor Mira, me trae en tu horno ¿Pero qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? No, que no quieres cocinar aquí, cuero ¿Qué no? ¿Qué? ¿No? ¡Así no! ¡Willy, para, para! ¡Así no, tío! Bueno, pues ya está hecho Esto... Es que es tonto Es que es tonto, chaval ¿Qué querías cocinar tú? Pues hay que hacer una combinación de cuero y cosas varias Me la estás mirando, ¿no? No ¿Y qué cosas varias son? Pues cuero y cuerda Si no me equivoco Vale, vale ¡Cuero y cuerda, Willy! ¡Joder, macho! De verdad Pero, pero no quiero usar la cuerda de momento Vale, vale, vale Vamos a ir por partes, vamos a ir por partes Le voy a decir a la gente ¿De verdad te ha dicho que no? No, no, escucha, escucha Le, eh, le... ¡Calla, calla, calla! Que hoy vamos a avanzar un montón Hoy vamos a avanzar un montón Hoy me he dispuesto a avanzar un montón Le voy a decir a la gente Bueno, el horno ya está hecho, ¿vale? Y está activo Ahora lo que vamos a hacer va a ser Intentar generar un material Que me permita hacerme la armadura de sabio ¿Cómo? ¡No sé! Quiero ver a los sabios Lo veis, tenemos que explorar Enchanting Fabric Entonces... ¡Uy, qué leche te ha llevado! Así gratuita Vamos aquí Y ya lo tengo crafteado Para que la gente diga ¡Uy, me siento que se me hace muy pesado! Nada, ya está crafteado Si alguien no sabe cómo sacar esto Que te aguante Pues, pues, exacto, sí Cogemos esto No, se lo puede explicar Se necesita... No, pues busca Enchanting Fabric No, no, bueno Se necesita que vaya ahí buscando Aquí sería con Panus Por extraño que suene Lo activáis Y con esto aquí Os saldría justo El pergamino que os he enseñado Y una vez tenéis el pergamino Luego se junta Para activar el material Más Panus Y Precantatio Que sería la magia Pero vamos Que eso es una tontería Que probablemente A mucha gente no le interese Entonces, clic derecho Y tenemos el Enchanting Fabric ¿Vale? Y, fijaos Con este material Necesito lana, Willy Hombre, tenemos en casa ¿Me lo dices o me lo cuentas? Eh, te lo digo Además tenemos un montón de ovejas Ovejas que deberíamos Esquilar ¿Por qué las quieres matar, teo? Eh, no sé Porque creo que se ha cubierto Su ciclo Ovejuno No, no, no Buah, chaval Es que hoy vamos Pa, pa, pa Oye, a que me encuentro mejor De la voz y de todo Bueno, lamentablemente Sí Ay, es que chaval ¿Sabes por qué? Porque como mucho, tío Si comes mucho Te alimentas El constipado Se va Esa teoría tuya O sea ¿Sabes? Cuando yo estudié Lo de auxiliar de enfermería ¿Sabes, Willy? Sí Pues el profesor me dijo Que daba igual Que bueno, que generalmente Los médicos Se equivocan muchas veces Al mandarte la medicación Puesto que te dan antibióticos Y eso sirve para las bacterias Y generalmente la gripe Es un virus Entonces te están dando Una cosa para evitar las bacterias Cuando tú lo que tienes Es un virus Así que técnicamente No hace efecto Ya, pero técnicamente Te mejoras O a no ser que sea Efecto placebo ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Ahí quería llegar yo Pero eso ya es Otra historia Que veremos otro día Vale, eh Dime No hay lana aquí Yo he cogido un poquito Tengo ocho Ah, sí, tengo diez de lana Vale, vale Yo tengo ocho Vamos a dormir si quieres Venga, vamos ¡Oh, Willy! Es una visita a Trotuman ¿Trotuman? Le quedan siete de vida ¡Ah, por cierto! Mira, he traído una cosa para ti Que me lo pusiste el otro día Y me he dicho Mejor que lo tenga Willy Al que lo tenga yo ¿Ah, sí? Para Trotuman Madre mía Así es que soy Una perita ¿Qué es? Soy una perita en dulce Ahora, me salvo ¿Ahora no tarda? Sí Y no te tomas tú Que es para tu tortuga No, no, que yo no tenía hambre Vale, sube Vente conmigo Buah, chaval Hoy vamos a avanzar Lo que no está escrito Vente Vente, chaval Que hoy es el día Pero no lo haces demasiado Porque si no con la gente dice O sea, la gente no quiere que avancemos Pero tampoco quiere que se acabe esto ¿Sabes? No, pero si es que Tampoco vamos a decir Vamos a hacer cosas básicas Que nos van a permitir Eh, eh Tranquilidad No me está metiendo contigo Me está metiendo con la gente Vale Estos de ahí no hay problema Uuuh Dime Dime Nada, casi me muero ahogado O sea, sería el colmo de Es como si un bombero se muere quemado Pico de sonido Hecho ahí Vale Ueh Se te está saliendo a... Siete de P Siete, muy bien, güey Sietecientos setenta y siete va al final Ueh, 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 ueh Ueh, 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 ueh Vale, muerto Tú tranquilo ¿Me sigues, pequeño? Sí Por ahí se puede pasar Vente por ahí ¡Uy, va! ¿Cookie? Ostras, ostras No me acordaba de que Cookie Es demasiado grande para salir de aquí A no ser... ¡Vamos, Cookie! ¿Puedes subir hasta arriba? ¡Uy! ¡Vamos, Cookie! ¡Vamos, Cookie! ¡El sabio te salvará! ¿Y cómo vas a bajar luego? ¡Ueh! ¡Vamos, Cookie! Es complicado Luego, pues... Esto no me lo pierdo por nada en el mundo Estoy por ponerme a grabar yo Y ver El otro punto de vista ¿Cómo murió Vegetta y su cangrejo? ¡Que es un escorpión! Escorpión, escorpión Es que es un cabrón Y correr más que yo, tío Hombre, chaval Es que mi Cookie Sabe lo que se hace Vale ¿Y cómo vas a bajarlo ahora? ¡Vamos, Cookie! ¡Salta! ¿Cookie no salta? ¿Por qué no salta, Cookie? Ay, porque hay bloques aquí Vale ¿Te he hecho una mano? ¡Vamos, Cookie! ¡No, no, no! ¿Un pie? ¿Cookie? ¡Un ojo! Vale, 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 vale ¡Ole, ole, 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 ole! Vale, ten cuidado que esto... ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa del sabio? ¡Uf! En la otra punta Vale, vale, vale ¡Ostras, qué alto estoy, chaval! ¿Podemos decir que te has columpiado? Willy Yo sabes que soy la persona más persistente del mundo Y más cabezota, ¿sabes? Así que... ¿Dónde está? Que esto no me lo pierdo yo ¿Estás ahí arriba? Sí, tío ¿Por encima de las nubes? ¿Por encima de las nubes, además? ¡Ostras, vente, miniatura, Willy! ¡Deprisa! ¡Ay, miniatura del vídeo! Pues ahí me molaba más con el horno, ¿eh? Pero bueno ¡Joder! Lo podemos hacer cuando baje el cangrejo ¡Y bueno, el cangrejo! ¡El escorpión! A ver Llámale Krabi Krabi del cangrejo No, se llama Kuki Oye, ¿por dónde abajo, tío? ¿Dónde está la casa del sabio? La piscina del sabio Aquí abajo A ver, tírate Yo iría más bien por la casa de... ¡Eh! ¿Cómo? ¿A dónde ibas, eh? Vamos, si tengo que la mano No tengo que la espalda, corazón ¿Dónde voy a...? Yo no me la jugaba, ¿eh? ¿Y si bajo y te traigo agua? Que no, que no, Willy, Willy Que este salta, tío Vale, Vegetta Pero si saltas con él te mueres ¡Oh! He visto la piscina del sabio Pero si estamos al otro lado Vale, vale, vale La veo, la veo, Willy La veo Por aquí, por aquí es Por aquí es ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No? Sí, 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 sí ¿Qué te juegas al que no? ¡Ostras! ¡EH! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Pero titi 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 titi! ¿A qué no mueres? ¡Titi titi 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 titi! ¡No mueres! ¡Eh! Mi cookie, cookie, cookie! ¡Apa! Venga, ya, está chetado ese bicho, eh Es el mejor escorpión del mundo Ahora, cookie Aquí Oye, ¿y resistiría a una explosión nuclear? No, no Bueno, dice que quiere estar libre Dejémoslo libre Déjalo, Willy, Willy, tío Tengo una cosa, tengo una idea, y si tiramos esto Vamos a ver lo que haría esto No, 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 Willy, 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 Willy Willy Ah, bueno, tampoco era gran cosa, ¿no? Imagínate que ahí hubiese estado tu casa Pues, la serie se acaba ¿Por? Hombre, chaval, el día que eso pase ¿Todavía nos quedaría en nuestra casa? Cookie lo sabe, sí, chaval, pero la casa del sabio Tiene su encanto de la sabiduría Bueno, tú ¿Qué hay más sabiduría que empezar desde cero? Ay, te pires por ahí, chaval Al caso, llevas Ah, por cierto, ¿viste esa Hulk? Bueno, luego ponemos el nombre a Hulk Sí, sí, para, 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 vente conmigo ¿Sabes qué tenemos que hacer ahora? La lana la llevas tú, ¿no? Vale, pues ya tengo explorado el material este Y en teoría, si le damos clic derecho Se necesita cuerda, 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 lana ¿Vale? Entonces, ¿tienes lana? Sí, pero a ver dónde te la dejo Pues, en el cofre, en el cofre este En el cofre izquierdo, ¿vale? Vale, vale ¿Dónde está? Joder, chaval, no me la puedes poner juntas, ¿no? Vale, ya está Vale, y entonces ahora, la lana aquí Y supuestamente, uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres y cuatro Bueno, qué tontería Cinco, cinco, cinco y cinco Y tengo ya el material que quiero Y luego ahora, supuestamente Podría hacer botas Y cosas del sabio Fíjate, la bota del sabio Pero todavía, hasta que no lo tenga entero No lo quiero hacer Porque, ¿cuántas necesito? Ostras, es que te vas a tener un problema Que va a ser que no vas a tener suficiente ¿Cómo se llama? Suficien... ¿Qué? Tú lo has dicho así al azar, ¿no? ¿Y el genis? ¿No vas a tener cuerda suficiente? Nada, olvídate Para entonces hacer las mochilas, tío En serio, necesitamos más ovejas Es que tú lo has encargado de las ovejas Chagol Pero a ver, es que el problema es que tuvimos Intrusos Y todo el mundo, pues, se olvidó de ellos Y nuestra zona de... De criado de animales Se vino de repente A la casa del sabio En vez de ser justamente La zona del criadero de animales Que me lo ocurre yo Y vamos Pin, pan, pin, pan Mi trampa de cerditos Si te soy sincero, no sé ni qué has dicho, tío Si te soy sincero, no tengo ni idea Pero bueno, en fin El caso Ya hemos hecho más o menos Es que... ¿Quieres que hagamos las mochilas? Que enseñemos cómo se hace las mochilas Creo que no tenemos... Yo no quiero mochilas Pero si luego... Hombre, no quiero mochilas porque siempre lo llevo yo Vale, un momento Esto aquí y esto aquí Mira, yo solo sé, Vegetta Qué bonito Dime Que deberíamos hacer algo con... ¿Con qué? Pues con nuestro criadero de animales Eh, por cierto Si te pones una etiqueta con animales Tú y yo, ¿no? Para siempre Ya no sé qué te lo hago, Ruben O sea, no entiendo ¿Qué es lo que dices? Se llama Hulk con J, ¿no? Hulk, sí Con J, hemos dicho Hulk es chica Hulk es hembra Es macho Es chica ¿Qué es macho, tío? ¿Qué es chica? Es travelo Mira, mira ¿Sabes qué? ¡Ay, Hulk! ¿Sabes qué es lo que ha pasado hoy? Oye, ¿sabes cómo se hace la mochilas? Dime, ¿qué ha pasado? ¿Sabes quién es? El M. Page No, ¿qué es? La chica del Beyond Two Souls Que salió Por ejemplo Es que no lo jugué, no lo jugué ¿Te lo acuerdas? Bueno, pues es una actriz que es muy guapa Sí Ha dicho que es rey hoy Ah, qué bien ¿Y no le gustan tan bien los hombres? Y así podemos hacer varias cosas juntos No, bro Ya tengo un sueño roto, Vegetta Bueno, en fin En caso, Willy Para quien no sepa cómo se hace El tema de las mochilas más grandes Lo que se necesita es amor Lo que necesita... Podríamos decir que se necesita... Dime No, estaba esperando a ver si Se me ocurrió algo que tuviese sentido, pero no Vale, entonces Tendremos que poner esto así, chicos Esto aquí, esto aquí Esto aquí Vamos a hacer tres Cuatro Y de momento esto, vale Pues con esto tendríamos al menos unos cuantos Y no suficientes Porque para hacer la mochila necesito un cuadrado completo Es decir, tres y tres, seis Y... Uno, siete Y dos, ocho Vale Entonces, Willy, ¿ves esto? No Esta sería... Esto es lo que necesitamos hacer más, ¿vale? Mira cómo se hace Y que tenemos... Willy, Willy, Willy Los tengo yo, tengo tres Baki Pandi Ahí te has columpiado, eh, guapa No, no, no He sido más rápido que la cabra Hombre, mira Que bien huele Tío, en serio Ya has colocado tonterías Bueno, pues entonces... Estaba entrando en saltamontes Vamos a hacer lo siguiente Necesitamos una pareja para Baki Pandi Necesitamos encontrar un pueblo Y necesitamos más tortugas Mira, hemos estado... ¿Cuántos tiempos buscando un pueblo? Ni se sabe Eh... Hay un comando... Para generar un pueblo ¿Cuál? Eh... Comando villaje No, no lo hagas aquí, Willy Que... A ver Spawn forest Willy, 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 Willy No te la juegues No hagas tonterías aquí ¿Le doy? No, no, no Vale Y además voy a darle un... A ver Spawn... Willy, Willy Spawn... Spawn tree O sea, un tree Uf, ha ocurrido un error Vale Entonces Eh... ¿Qué hacemos? Vamos a buscar a la pareja ¿Y la mochila entonces? ¿Esto para qué hago yo con esto? Esto, pues de momento guardarlo Porque no tenemos más cuerda Es que necesitamos... Vamos a ver Necesitamos A lo bestia Que se aparecen las ovejas Pero si las ovejas no dan cuerda Que es dan lana Y con la lana se saca la cuerda ¿En serio? Willy, tío Si lo hemos hecho tropecitos veces No, no, no Yo he cogido de lana Uf, chaval Quería huir, eh Quería huir ¿Las pequeñas también se pueden esquilar? No No Lo que yo he conseguido Es que con... Con... La araña se consiga Eh, lana Pero no a la inversa O sea, me estás abriendo Eh, es lo mismo, tío Vale Esto por aquí Esto por aquí Vale Lo tendríamos hecho Pues dejamos que vaya creciendo esto Mientras tanto Nos vamos a explorar Mira, sí, sí Pero mira estos cerritos Por esto no evolucionan Porque están aquí los leones Mira Sí Tu granja es una porquería, chaval O sea, estuviste no sé cuántos episodios Haciendo esto Y cuántas veces lo hemos usado Ok Ok No, no, no Vale, digo ¿Sabes? Además el cerdo este está medio muerto, chaval Que le voy a dar un poquito de... Pero porque a ver Esto es un matadero ¿Qué pensabas? Que esto de las vacaciones... Pero si no has usado eso En todo lo que iba Que alguien ponga en los comentarios Si habéis visto a Willy Utilizar esto alguna vez Claro que sí Mira si hay cosas dentro y todo Sí, pues fijo que lo has dejado ahora, chaval Vente, anda Vente conmigo Vamos a explorar Ah, por cierto Nos dijeron Que si queríamos Pero eso ya Tendríamos que hablarlo más tranquilamente Cogísemos del creativo Los huevos del... Del dragón Que sería otra opción No, no, no Eso tenemos que arreglarlo también, eh Eso... ¿Lo tenemos que mirar luego Después de ese episodio? ¿Tenemos qué? ¿Después de ese episodio lo miramos? Sí, luego miro A ver qué tal los chunks y demás Pero... Ah, lo vas a mirar tú ¿Qué? ¿Podemos entonces confirmar Que para el siguiente episodio Lo ha... Joder, chaval Y se me pone encima delante Confirmamos entonces Que para el siguiente episodio Lo vas a tener hecho Eh, no sé Porque tardo bastante Pero... Eh... ¿Qué ocurrió con la mesa esa De encantamientos Que ibas a mirar? Ah, la mesa de encantamientos Esa, por cierto Que lo hemos estado mirando Antes de preparar el vídeo De empezar este vídeo Eh... El problema está Que es para un mod Que es el... Ender Dragon... Dificultad máxima O algo así Y tenemos que conseguir Las esencias ¿Qué? No, nada Me ha molado ahí Que te lo echas Inventado el nombre del mod Pin, pan, pin, pan Y ahí Ay, perdona Y hay que conseguir Unas esencias Para... Para... Para que darle uso A eso Y esas esencias La forma de conseguirlo No podemos hacerlo Principalmente Porque eh... Tendríamos que ponerlo En modo hardcore ¿Vale? Tendríamos que jugar En modo hardcore Entonces ya Evidentemente sale la serie Yo creo que Si hacemos una serie En hardcore, Willy ¿Cuánto crees que duraríamos? Bueno, pues Medio episodio Creo yo Yo creo que El primer episodio La aldeamos Vale, cogemos todo esto Necesito llenar las varitas Ah, ¿sabes qué? Ah, tío El otro día El otro día volando Porque me da por volar, ¿sabes? A veces por la noche yo Me da por volar Encontré Una ciudad muy interesante No una ciudad Sino Otra zona como la ¿Te acuerdas Donde nos metimos al principio? Ah, sí ¿Una en Anorlandia? No Una cosa así Bueno, una ciudad de la Sí, una de en John Vale, en serio Es que necesitaríamos Es que claro Aquí hay un lío tremendo, Willy A ver, por un lado Necesitamos cuero Digo cuero Necesitamos la cosa esta A saco Y es que la gente Luego se va a quejar Si está viendo Como apareamos Ovejas sin más ¿Pero a saco O a que eva? Ya Esa es toda Toda aportación Vale ¡Ostras! Willy, Willy, Willy ¿Te hago un café? No, vente tú aquí Lucha Contra este Willy, Willy, Willy Willy, Willy Willy, Willy Voy bien que estoy guardando mis aveses en el ¿Lol? Voy por allá No, no, no Ya voy a las horas Manga verdes ¿Y esto, tío? Ah, vale Lo de antes Vale ¿Me acompañas? ¿A dónde? ¿A casa? Si, yo estaba en casa ¿Y pa' qué vienes aquí? ¿Te hago TP? No, no, no Ven tú aquí Joder, chaval ¿Cómo pierdes tiempo? Ya no sé dónde está la casa Porque quité el indicador Ah, vale Ahí enfrente Vale, pues Entonces Lo que tenemos Ajá Muy bien Transición, chicos Y nos vemos en un segundo Así Así va el servidor Pa, pa, pa Esto te encargas tú, ¿eh, majete? No, no, no Yo aquí no tengo nada que ver Yo ni pincho ni corto Y ya estamos de vuelta, Willy ¿Estás por aquí? Hombre, ya estoy aquí Con mis abejas Que, bueno Voy a hacer aquí Una colecta de miel ¿Ya me estás a pedirme, ya? ¿Ya? Vale Entonces ¿Sabes qué? Vamos a hacer Voy a buscarle Ya que estamos ¡Uuuh! Espera, mal lana Bua chaval, bua chaval, bua chaval Vale En el episodio anterior Conseguí cinco Cositas estas para enamorarse Los chocobos O sea, que tengo más Vale, pues Si quieres apareamos más chocobos ¡No, no, 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 no! Ostras, chaval Sal, sal, Willy, sal No la líes más Vale Perfecto No lo líes más Sí, ¿qué pasa? Vente conmigo Ven conmigo ¿Vamos a aparear a los chocobos? Vale, aunque yo quería ir a buscar Al novio de Bakipandi Que mucha gente me estaba diciendo Que buscase el novio a Bakipandi Pero si es que no la quieren ni en pintura, Vegetta Pero que... Sí Chaval, la quieren todo el mundo ¡Uy! Y si apareamos Para, para Y si apareamos a este Con... Con Hulk K Ahora sí, ¿no? Ahora sí ¿Y Hulk K? Aquí dentro, Willy ¿Dónde? Ahí dentro, ahí dentro Si es que como no se puede poner una cuerda Ahí Se camufla en lo verde ¿Lo ves o no, chico? Sí, que sí, que sí Pero que en... Ostras, chaval A un chocobo de los nuestros Qué violento Se fue para allá Allí está el fondo Los tengo controlados, chaval El sabio tiene controlados a todos los chocobos ¿Qué te parece? Vale, tienes una cuerda Willy, por favor Toma Vale, mientras tanto Voy haciendo más Cuerdas de estas De... De cuerda de verdad Que las necesito para... Para lo mío, ¿vale? Vale, ya tengo tres Vale Es que yo no necesito para la mochila Porque siempre que vamos a hacer Eh... Dungeon o cosas así Ostras Eh... Yo nunca llevo mochilas Entonces Esto lo ponemos aquí Tío, este chocobo Sí que va perfectamente Con... Y creo que me estoy gastando Los niveles de experiencia De la forma más tonta del mundo Vale Y ahora Hacemos lo siguiente Vale, vejita, vejita Ya está Se van a parear, eh ¿En serio? ¿Lo puedo ver desde aquí? ¿Cómo se van a parear? Si uno está allí Y la otra está aquí ¿Willi? ¿Willi? ¿Hola? ¿Se ha caído la llamada de Skype? No Sí, se ha caído, se ha caído Entonces... ¿Qué pasa? No, te estaba diciendo justamente Que si querías estar en el momento En el cual van a aparecer Dos nuevos chocobos Bueno, uno Sí, pero... ¿Por qué no se va a parear con Julka? Pues porque son hermanos ¡Uh! Es nube Nube Toma, toma Toma etiqueta, Willy Pónsela Que se lo come Ah, no, que este no es Bucky Bundy Vale, tenemos todo Pero pónsela, ¿no? O sea, me tengo que ir a gastar Mis niveles, ¿no? Sí, por cierto Voy a subir el volumen Que ahora se habrá bajado Seguramente Sonido Vale A ver Nube Pues se sigue escuchando bajito Pero es que cuando se cae la llamada Pues se baja el sonido de Minecraft Y se sube Es una cosa extraña Bueno, tampoco hay gran cosa en Minecraft Pero están los chocobos Que hacen Y poco más Ya, pero el sonido ambiente Es interesante Además que me gusta poner la música ¿Es sabio? Nube Ya está Baby nube ¿En serio? Baby nube Pipi pipi ¿Exactamente los chocobos ¿Qué utilidad tienen en un futuro? Bueno, pues podemos ponerles mochilas A los chocobos Pero no mochilas tan grandes como la que estoy haciendo, chaval Sí, 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 sí Una mochila que te puedes meter dentro y todo En plan ¿Has visto alguna vez ¿Te has metido alguna vez dentro de un marsupio? ¿De un? Dentro del marsupio No ¿Qué es eso? Pues Los marsupiales Es decir, los cálculos Pues dentro tienen la bolsa que tiene un marsupio Ah, vale En fin Vale Voy a ir Súper deprisa A donde me lleve el vecino ¿Sabes cuál sería la mejor forma de explorar? ¿El mapa? Sí Encima de Cookie A no ser Cógete un caballo, Willy Willy, tío, tío, tío ¿Eres más tonto? ¿Eres más tonto? ¿De dónde sacó yo un caballo? ¿Eres más tonto? ¿Qué he hecho aposta? ¿De dónde sacó yo un caballo? Coge si quieres No, no, no Willy, Willy, déjame el Scorpio Vale, pues voy en este bicho Pero coge un chocobo Que los chocobos no tienen sillas de momento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No sabes ponérselas? ¿Les hago una silla? Hazle una silla Cada uno podría ir a un chocobo Yo me pido a Julka No, yo voy a ir en Cookie ¿Qué, qué, no? ¿Quién más veloz, Willy? ¿Un chocobo o un escorpión? Eh, no lo sé Tú me ves a mí con cara de saber Eso lo podríamos comprobar Lo podríamos comprobar Dale Willy, se va a hacer una silla de chocobo Lo bueno es que es mucho más simple Que hacerte la silla de otra forma Willy, se va a hacer una mochila De hecho, digo, una silla de chocobo ¿Es más simple que otras mochilas? Sí, iba a hacer dos, pero no me da Tranquilo, yo necesito silla de chocobo Se necesitan dos de... Me vienen Julka ¿Qué te parece? Perfecto Venga, pilla Julka ¿Eh? No quiere ¿Seguro que esa silla no es la silla de los caballos? No, no, es que necesito plantas de... De ginseng ¿En serio? Bueno, entonces déjalo, Willy, para el siguiente episodio Pilla un caballo Pero si, pero si tarda un segundo ¿Seguro? Jope, aquí hay una planta de ginseng La cojo y ya está Venga, pues entonces te espero O sea, no, no, es que... ¿Me has insinuado como que vas a pasar de mí? No, digo, coge otra cosa porque yo... No, eso no es lo que hacen los amigos, ¿sabes? Sí, sí, te vas... O sea, no pases tú de mí todo el día No, no, esa es la sabiduría que tú impartes, ¿no? Vale, nos han quedado claros a todos Es que, es que, es que... Vale, tengo un problema Ya lo estoy viendo No necesito, no necesito más Es que no es muy receptiva Te, te estamos moviendo, ahora mismo te estamos moviendo todo, ¿sabes? Es que es como, como es un chocobo especial, ¿sabes? Eh, no es un chocobo cualquiera Entonces, a veces pues como que se hace un poco la... la dura, ¿sabes? Pero en realidad es un cielo Después con la puerta te ayudo, vale ¿Tú estás bien ahí al lombo de tu escorpión? Sí, yo te estoy esperando Mira, uno, dos, ya me quiere Silla y pa' arriba Cuidado que te hace daño, que te hace daño, Willy Uf, chaval Vámonos, Hulk Vámonos, vámonos Aunque se llama Hulk, yo le he puesto el nombre de Hulk Yo pensaba que era un macho No, bueno, pero no pasa nada, ¿eh? Vámonos, es Hulk con K de Kilo ¿A dónde vamos? Espera, 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 ostras, chaval, eso es más veloz que el escorpión, ¿eh? Vale, vale, entonces tenemos que salir De un punto en concreto Que la gente... Ostras, chaval Yo aquí veo Lagunas Y pa' vuelo Sí, pero a ver cómo subes Oh Pues por aquí ¿Glifos? Oh, del baño Yo, chaval Combate en escorpión, esto lo nunca he visto, ¿eh? Hombre, técnicamente Técnicamente nada Esto lo nunca he visto, ¿tú alguna vez lo has visto? Ostras, chaval No Y con arco, ¿eh? Escorpión y arco Es la clave del conclave Cogemos todo esto ¿Dónde sale otro grifo? Arriba Detrás tuyo Pero no lo ha matado, chico Oh, ya había huido ¿Por qué huyes? ¿Le hemos quitado 15, en serio? Es que soy el más fuerte Creo que es que el chocobo nos da superpoderes mágicos Sí, anda, tira Bueno, chicos, aquí vamos a dejar el vídeo de hoy Hemos terminado el... ¿Cómo se llama esto? Lo diré El chocobo Hemos terminado el horno Le hemos puesto la silla al chocobo Hemos conseguido hacer... No, no, no ¿Y sabes qué es lo más importante? O sea, hay una probabilidad muy pequeña de que nos tocase un chocobo verde Y aún menor, bueno, la misma probabilidad de que tocase uno azul Los podemos combinar y puede salir uno negro En el cual luego podremos conseguir uno blanco Y conseguir el chocobo de oro Oh, ¿sabes cuál podía decir? Yo con el chocobo blanco y tú con el negro ¿Por qué? Porque tú tienes... No, no, al contrario Yo con el... Yo con el blanco y tú con el negro Si has dicho lo mismo ¿Sí? Ah, pues porque tu alma es negra Y la mía es blanca como la... Pero a ver, ¿tú qué quieres? ¿Que te metas la zanahoria por el ojo? Tú, chaval, ¿lo ves? ¿Lo ves tú? El chocobo negro, Willy Ahora, confirmamos ¿Puedes volar? Aquí, chicos, acabamos el episodio de hoy Esperemos que os haya gustado Si dais like, comentáis o compartís, agradece Vuelvo a decir que ya poco a poco estoy mejor de la voz Así que no hay problema Y nos vemos... Estábamos preocupados Chaval, tú no lo sabes Pero hay gente que se preocupa Pero hay gente también asquerosita Como Will, chaval Chaval En fin, chicos, aquí hubo Aquí lo dejamos por hoy Un besazo, un saludo Y chao, chao Trotuman está ahí dándole idea Trotuman, chaval, va a pillar Mira, mira, es que además... Pero la gente piensa que Trotuman es un borracho, tío Es que... Eh, confi... Hombre, está todo el día Mira, bebiendo, comiendo Esa es su vida Esa es la vida de Trotuman, chaval Pero no pierdo la sonrisa Bueno, pues, tío, chaval Encima de eso, ¿sabes? Yo creo que tiene un problema mental La prueba de la trotuja En fin, chicos Aquí nos despedimos Y nos vemos ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Huele? ¿Qué le pasa? Uy, chaval Te huele muy mal el culo, tú Vale, vale Controla ¡Uf! Madre mía, el tomador de chocobos De chocobos ¿Qué le pasaba? No sé, no lo sé Madre mía, chaval En fin Está nerviosa la pobre Es que no le gusta que se metan con los amigos Un saludo Y chao, chao ¡Uuuh! ¿Qué le pasa? Tío, tío, en serio ¿Qué le pasa al chocobo? Me da miedo Tío, ¿qué le pasa? ¡Huele, huele, 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 huele! ¿Qué le pasaba ahí? ¿Qué leches? Es el chocobo loco, tío Claro, porque no sabe si es macho o hembra Y se vuelve loco, tío Tiene una crisis de identidad ¿Qué leches? Tiene un problema con... Para, que la monto ¡Shhh! Que no, que no, que no Que no, que no, chaval Espérate, espérate Tengo una idea, tengo una idea Vamos a meterla Meterla dentro donde estaba ¿De dónde? Donde estaba, donde la ha sacado Allí no se puede escapar Acabo de decir el episodio Y ya mañana veremos lo que hay Vale ¡Un saludo! Y chao, chao ¡Adiós!